Todos los jugadores son disponibles, estamos preparando el segundo partido con la idea de hacerlo mucho mejor, con mucha más energía, mucha más intensidad e intentar devolver esta serie a Madrid. Incluso sabiendo que es una misión muy difícil. ¿Sienten esa presión de que hay que ganar sí o sí? Bueno, seguramente tendremos tensión, diría, más que presión en esta eliminatoria. Yo creo que el favorito es Real Madrid, pero claro, nosotros lo queremos hacer bien, queremos hacerlo bien junto con nuestra afición e intentar todo para, como he dicho antes, volver esta eliminatoria a Madrid no sería para la tercera partida. ¿Sólo vale ganar para eso? No sé cómo se está gestionando esta semana y cómo está mentalmente los jugadores en ese sentido. Sí, a ver, para gestionar estos dos días es bastante fácil, ayer hemos aprovechado para hacer una buena sesión de recuperación y algunos detalles que queríamos ver y hoy aprovechamos para un entreno, bueno, corto, pero subir nuestro tono físico y preparados para mañana. ¿Y se ha visto el partido del primer partido? No sé qué errores se deben corregir para el vuelo de miércoles? Bueno, simplemente sí, no nos salió un buen partido. Diría que el segundo cuarto, el parcial del segundo cuarto nos ha castigado mucho. Diría que un poco sentenciado al partido y lo que tenemos que aprender, los errores que hemos hecho durante este parcial. Y sería, tenemos que cuidar más nuestro balón sin pérdidas porque después de pérdidas nos han castigado mucho con puntos fáciles de contraataque. Y tenemos que estar mucho más sólidos en nuestra defensa y siempre, siempre acabar nuestras defensas con rebote defensivo para poder intentar jugar en transición. Marcelo, es que hablabas con el partido de que tenían que ser más valientes en ataque. ¿Es cuestión de valentía? También, también. Creo que tenemos respeto para Madrid, pero siempre tenemos que jugar con confianza y valentía. Muchos, muchos, muchos tiros que hemos tenido abiertos los hemos renunciado. Hemos querido en estos momentos hacer un pase de más y hay que coger tiros abiertos porque contra Madrid en una posición es difícil sacar tres abiertos tiros. Entonces, tenemos que aprovechar bien estos tiros abiertos y tirarlos con confianza. Bueno, en este partido también, Jack, hablabas de intentar motivar a los jugadores de cara a este segundo partido. No sé qué se ha hecho esta semana para eso, para inflarles de motivación, ¿no? Sí, bueno, lo hemos hecho, algunas cosas hemos hablado, pero al final somos todos profesionales en el máximo nivel. Entonces, decir, si no hay motivación contra un rival como es Madrid en el playoff de Liga Endesa, de mejor liga de Europa y segunda del mundo, entonces tenemos un problema. Entonces, sí, hemos intentado hablar, pero deberíamos estar todos muy motivados porque la ocasión lo requiere y sería, en mi opinión, una cuestión, una tema lógica. Y como importante, ¿no?, ese factor cancha en este segundo partido. No sé si le decimos algo a la gente, la importancia de sentir, ¿no?, ese aliento, ese ánimo desde la grada. Sí, es verdad. Como toda temporada, ellos nos han llevado a lo más alto, ¿no?, de Europa con victoria en Eurocoup. Nos han llevado contra muchas adversidades en partidos en casa y nosotros tenemos una ambición extra para hacerlo bien, hacerlo, hacerlo todo 100% para ellos, para ellos. Y junto a ellos mañana yo creo que podríamos disfrutar de un buen partido de baloncesto. Y si lo hacemos muy bien, intentar pelear para esta victoria que nos significaría mucho a nosotros y a nuestros aficionados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.